PAPACITO 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 Niños, la clase va a comenzar. PAPACITO La cumbia allá en mi tierra es una inspiración. La cumbia allá en mi tierra es una inspiración. En cambio allá en la tierra es una inspiración. En cambio allá en la tierra es una inspiración. Es por eso que baila, baila, baila Morena, baila la cumbia. Es por eso que baila, baila, baila Morena, baila la cumbia. La cumbia allá en mi tierra es una inspiración. Señores y público en general, Atraveciendo su asistencia en esta ocasión, sintiéndome comprometido a brindarles un espectáculo y solo ustedes en realidad. Sonido. Este, este, este. La cumbia allá en mi tierra es una inspiración. La cumbia allá en mi tierra es una inspiración. En cambio allá en mi tierra es una inspiración. En cambio allá en mi tierra es una inspiración. En cambio allá en mi tierra es una inspiración. Música, música, música. En снова en mi tierra es una inspiración. En cambio allá en mi tierra es una inspiración. Con sabor a Colombia, con sabor a Colombia. En cambio allá en la tierra es una inspiración. Es por eso que baila, baila, baila Morena, baila la cumbia, es por eso que baila, De la buena música, dormido Nancy. De la buena música, dormido Nancy. De la buena música, dormido Nancy.